Hola a todos, ¿cómo están? Pues estoy en el aeropuerto Voy cumbo a Lima, Lima, Perú No veo nada en maquillaje La verdad es que supuestamente ya estabas medio medio lista ya para venir y todo y justo cuando, casi una hora antes de estar ya que lista y todo me puse a comer, bien rico y todo y pues me cayó la comida, la ropa así que terminé trayéndome esto que también me gustó y pues ya no me dio tiempo para enviarme mucho espero verme a más o menos bien pues nada, falta como una hora todavía para que salga mi vuelo son como las 8, 8 20 creo mi vuelo sale hasta las 10 pero mientras espero vuelo pues voy a andar aquí a verlo viendo estamos en el aeropuerto acá en Dallas, Texas entonces les digo voy para Lima, Perú voy a grabar unas salsas unas salsas por allá y pues traje un abrigo porque realmente hace mucho frío ahorita no, ahorita está padre ya no está tan frío el clima, está más o menos pero si me traje mi pequeña maletita y pues con mi abrigo ahí, o sea lo en medio parece que yo tengo que andar cargando la mano yo básicamente me estoy tratando de, no sé, de ser más práctica en todo lo que voy haciendo por ejemplo ya esta chamarrita por lo general la tallo la mano y estaba batallando con la chamarrita entonces ahora busqué la forma y la puse en medio de la maleta si yo no tengo que cargarla y tampoco se cae me traje esa porque, bueno, tenía otra de, así como de mezclilla pero, no sé si mezclilla, no sé cómo llama esa tela pero, a veces está más frío entonces yo me traigo algo que sí realmente me va a quitar el frío o sea, hace mucho más frío y, pues nada, acá en el aeropuerto hay bastante gente a todas horas, mucho más ahorita espero que, pues que todo salga bien y que me suba tiempo al avión que no se retrasa el avión y, pues nada, acá les muestro un poquito de de lo que hay por acá muchas escaleras el 7-eleven y ya casi llego a mi a mi gate ¿no? a ver de dónde voy a salir miren, te muestro este bonito es muy chévere super padre y... pues... pues sí, entonces comí algo entonces eso me ayuda bastante para no sentir así como que hambre porque... por alguna extraña razón me da bastante bastante hambre cuando llego al... aquí al aeropuerto que me tengo... o que tengo que estar esperando me da bastante hambre y... acá les muestro las escaleras y por allá está donde tengo que quedarme bueno, vamos a dar un... todo a la vista checar que todo esté bien que esté el vuelo en tiempo y... todavía no es la hora de salir etc. para familiarizarme un poquito más o menos donde supongo que debo estar que es como... vamos para allá y luego ya subimos las escaleras y pues nada acá está ¿soy nunca? ah para sacarle brillo a los... zapatos pues nada algo que se me dice super cool es obviamente el... el 7-eleven dentro del aeropuerto porque hay... dame cuenta que encuentran casi todo lo que está en un 7-eleven a un precio bastante... bastante... bueno o sea no está tan caro porque hay otras cosas que están mucho más caras acá en el... en el aeropuerto y eso está super padre que tenga el 7-eleven que no esté muy caro que esté super... o sea casi comparable a lo que está afuera y... pues también ahí está pues... bastante... bastante comida bastante restaurant y hay pizza y... yo me traje lunch no traje lunch porque después... eh... en las mañanas o cualquier cosa es mejor tener la comida lista y... acá es donde me toca estar pero como todavía no... supuestamente... está en tiempo vamos a ver vamos a checar la pantallita a ver si es cierto que está en tiempo que de lejos pues no alcanzo obviamente a ver ahora sí... ya veo... sí... pues el vuelo... eh... está bien... les voy a mostrar por acá ah... pueden ver... ahí está la pantallita y... ahí está mi nombre por ahí jeje... ah... miren ahí están las plantitas arriba bien bonitas y me encantan me encanta la... esta de la... de la orillita si alcanzan a ver esta de la orillita esta de la... aquella... que parece como... palmera en tiempo de... de... de escasez que le faltan las... o sea... toda la palmera completa, ¿no? nada más están los pedajitos así... suelitos chiquitos y... esta tienda de ropa me gusta bastante está bien bonita bien padre bien un poquito de todo y... acá pues obviamente hay bastantes dulces para quienes les gusten los dulces hay de todo gomitas gomitas y más gomitas jeje... básicamente casi todos gomitas pero... eh... ahí hay dulcitos arriba a mí los que más me gustan son... me veo... me encantan estos uff... son de mis favoritos o sea saben súper ricos y... me encantan estas gomitas de... de naranja eh... me gustan las de antes de aquí bueno... saben mucho y allá pues obviamente hay un poquito de... chocolates y eso, ¿no? ah... bueno vamos a ver aquí esto esta es la primera vez que me meto aquí no sé qué... qué rollo sea je... pero se ve súper... interesante je... o sea se ve así como que... pues como yo, ¿no? a ver vamos a ver por dónde me meto aquí ya me di toda la vuelta je... ya me di toda la vuelta ah bueno por aquí nos metemos es una cosa rarísima pero no sé, supongo que lo interesante son los cristales y se escucha un ruidazo como si fuera pasando un tren bueno, aquí alguien me explique qué es esto bueno, vamos por acá bueno, hay estas cositas en el suelo que no sé, es dónde sale el ruido esta cosita que no sé qué sea pero me siento así como una kriptonita supongo que tengo que darme la vuelta se supone que debo darme la vuelta bueno tengo más México para verme mejor y ya llegamos al centro supongo que se escucha más fuerte ah, ok ah, ya aquí dice ah, bueno, aquí les voy a mostrar toda la historia dice que es un circuito ok es como algo así como en unos instrumentos algo así en tendis y miren ah, miren la decoración bien padre de la tienda arriba como que las paletotas esas dulces arriba y pues vamos para arriba rápido ah, pues están las escaleras me gusta bastante las luces que tienen las escaleras y pues nada pues estoy feliz de que mañana voy a a grabar y pues va a ser la tercera vez que vaya a visitar Lima todo está bien padre y además me voy conociendo un poquito de de la ciudad me gusta mucho la parte del centro tiene una un área así como no sé como es muy muy europea diría yo no sé dice así bien como no sé si es góticos pero son como parecen castillos algunas partes del centro bueno según mi opinión y pero me encantó la parte del centro y aún no conozco a Chupichu y no conozco muchas partes pero pero pues espero pronto ya también visitar por allá la pesquilla a Lima pues ha sido así rápido eventos una que otra entrevista esa pura promoción y esta vez pues ya vamos a a grabar que es algo que me gusta mucho y vienen cuatro temas dos inéditos dos covers y han quedado bien padres voy a ver si les puedo un pedacito de lo que es lo que va a venirse más adelante y miren aquí les muestro un poquito de las escaleras vamos para arriba vamos para arriba bueno obviamente no vamos a subir las escaleras escaleras sino que vamos a subir las escaleras pero eléctricas porque las otras estarían muy escaleras no sé que relajante no las luces se ve bonito bueno pues sí miren que padre se ve así pues nada entreteniéndome un poquito antes de que para que se pase un poquito más rápido el tiempo lo bueno de acá es que hay también internet entonces un poquito me conecto así se te va mucho más rápido el tiempo y ahí están las escaleras padre, padre, padre padre obviamente la señora corriendo que se le va al vuelo se le va a su avión ¡corra la señora! ¡corra la señora! ¡corra la señora! ¡corra la señora! bueno ah esta es la parte que me gusta bastante hay unos pequeños trenecitos espera bueno esta parte me gusta porque es donde pasa el trenecito y en vez de tener que caminar un montón esta cosita se abren las puertas y chalala entra uno al ¿cómo se llama? pues al no sé cómo se llama entra uno como al trenecito este y está súper padre está súper cómodo y así no tienes que caminar hasta saber dónde y puedes llegar a tiempo a tomar o sea la espera donde va a estar tu avión la otra vez casi me dejaba el avión especialmente bueno en este aeropuerto cuando uno va por ejemplo a digamos que a Guatemala ciudad de Guatemala te toca tomar ese trenecito y me acuerdo de una vez iba ya un poco retrasada y por casi por cinco minutos y ya no alcanzaba el avión o sea llegué justo cuando ya estaban ya básicamente abordando ya las últimas líneas pero tuve suerte y me logré subir al avión entonces desde esa vez ya casi casi acostumbra a venirme un poquito más temprano porque me lleva uno porque después es un rollo andar corre 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 no sabes ni qué rollo y es un estrés ya y bueno ahora vamos para abajo pero no caerme claro y bueno aquí les muestro un poquito de de las escaleras que me encantan yo creo que lo que más me gustan las escaleras es obviamente la o la facilidad ¿no? llegar al otro punto sin tener que andar caminando me he vuelto una aflojada y aparte me gustan las lucecitas así como de noche como que se ven así muy padres no sé yo creo que tanta película tanta película me recuerda a las películas así como de acción también las películas románticas entonces pues pues sí y pues ya casi se llega la hora que salga mi avión y pues esto ha sido básicamente el recorrido de acá a esperar el avión de Lima que andadas y pues nada cayó sin maquillaje también sin make up y todavía sigue viva mi chamarrita y va y me puse y me puse estos lentes otros grandes para pues obviamente para verme más o menos no verme tan mal como les digo no me alcanzo el tiempo para maquillarme pero bueno estoy déjenme ver si me logro dar una vueltita por acá a ver si hay algo más ya llegaron las personas que empiezan a checar así tu boletito tu pasaporte para subirte al avión entonces quiere decir que al parecer todo está bien y vamos en tiempo y pues nada aquí están los baños los toilets los baños y está padre este restaurante me encanta me encanta este tipo de de material así como 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 piedrita ¿no? para quien le encanta el maquillaje o sea un poquito yo aunque no traiga puesto pero me gusta una tienda ahí de bastantes colores o sea a ver si me da una vueltita para ver un poquito lo que hay obviamente al ejemplo no les va a gustar mucho este maquillaje tal vez pero bueno si hay una chica que esté viendo el video pues se emocionará un poquito vlog bueno hay un montón de cositas pero bueno hay mucha gente vamos para acá para acá para acá para acá pueden ver hay un sillocito pero cuando uno se cansa pero como todavía no me canso pues voy a seguir caminando la camita está súper buena porque ya me meten mis 20 minutos de aeróbico caminando acá también se puede hacer ejercicio en el aeropuerto no hay excusas no pues sí todo el mundo puede hacer ejercicio diferentes ideas así en realidad está súper súper grande acá el aeropuerto y pues nada ya me voy a despedir para llegar sentarme meterme un poquito en internet un poquito a youtube pues nada un beso un abrazo para todos espero les pueda gustar este video chiquito que he hecho y pues nada nos vemos la próxima bye bye ah ah ah